Desde Mendoza, se lleva a cabo la extraordinaria concentración de la secta religiosa Sino. Y has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre a fin de que lo que escuchas de Sino va nuevo como argumento en contra de él. Has equivocado el camino porque este hombre no está aquí para pedirte nada. ¿Cuáles son los objetivos de su prédica? La pacificación, la no violencia, el amor, la paz y la explicación de las posibilidades del despertar. Parecía que formaba usted parte, era la cabeza visible de una secta religiosa. Es muy extraño que una persona de un contexto cultural, de una civilización aparentemente tan diferente, tenga esa capacidad de llegada o haya tenido esa capacidad de llegada con el pueblo de India. Se planteaba un trabajo de rescate cultural. Así se formulaba y eso era muy extraordinario. Mario Rodríguez, Friejo Knamp-Goystian. A Sino le hacen la distinción de nombrarlo doctor honoris causa de la Academia de Ciencias. Le destacan la importancia de haber simplificado y de ser accesible a la gente común tantos temas filosóficos importantes, existenciales y filosóficos. Bueno, no es habitual que alguien que reflexiona desde Mendoza logre un millón de personas que compartan su pensamiento en el mundo. Digo, no hay otra persona argentina. No, no creo que haya una cosa así. Me parece que Silo trata de decirnos que hay que evolucionar. Y que lo que estuvo haciendo a lo largo de toda su vida fue tratar de transmitir, viendo la diversidad de las personas y de las culturas, encontrar la forma que le encaje a todos para ir hacia la misma dirección, esto de evolucionar. Esperé encontrar algo realmente fuerte, radical, que tuviese realmente esos elementos aterradores que se suponían. Y me he encontrado con algo bastante más convencional y hasta fome, diría yo, de lo que esperaba. Bueno, ¿y qué es? Y no sé. Tampoco importa, en definitiva. Lo importante es que te ayuda a salir de una situación de sufrimiento en tu vida, digamos. Y que eso que estás haciendo por otros es bueno para vos y es bueno para la humanidad y estás aportando al mundo. Eso es lo importante. Para mí, ¿no? Después, si es una religión, si es una secta, ¿eh? Por un carajo. Que digan lo que digan. ¿Usted tiene aspiraciones políticas por lo que veo en su discurso? No tengo aspiraciones, pero sí preocupaciones. Esta nación humana universal tiende a desarrollarse pese a la uniformidad que han pretendido establecer los imperios en sus momentos de máxima expansión. Hay un principio muy simple que tenemos los humanistas, que es cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Y puede sonar muy simple esa frase, pero no es usual que se use en los ámbitos políticos. Lo que más importa es que tengas sensibilidad, ¿no? Porque de expertos estamos llenos, pero de sensibilidad, pocos. Han pasado los años, han pasado casi 30 años. Y Silo sigue reuniendo gente alrededor de él, sigue siendo un líder y se ha transformado casi en un mito. El carismático intelectual convocó a más de 1.500 personas de todas partes del mundo. De muchos de esos lugares, llegaron al mismo lugar de reunión de hace tres décadas para rendirle homenaje a su maestro. ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí estamos de nuevo! Este es el intento que vale la pena vivir. Porque es la continuación de las mejores aspiraciones de la gente buena que nos ha precedido. Esta mañana falleció Silo, el reconocido pensador y líder espiritual argentino fundador del movimiento humanista. Mario Luis Rodríguez Cobo murió a los 72 años en su casa de Chagras de Coria, muy cerca de Mendoza, su ciudad natal. Estaba acompañado por su familia y sus amigos y sufría una grave enfermedad. De mi obra no creo que sobreviva nada porque... ¿Y quién rescata lo más importante por lo menos? Yo creo que la obra misma es un pretexto de comunicación con la gente. ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? ¿Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir? Porque partir es seguro que va a partir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!